Es lo mejor del año, empieza hoy el verano Aún no ha pasado nada y sin embargo ya me acerco a ser feliz Y todos mis amigos, como siempre hacia las cinco Hablaremos de las cosas importantes que el invierno nos han hecho sufrir Y no presiento, va a pasar algo nuevo Es esa chica que simula sonreír Suenan alegres campanas en el centro de mi corazón No sé si te gustan los gritos pero me suenas a su canción Tengo tantas ganas de hablarte de los discos de mi colección De llevarte a esa cala en donde el agua no es tan frío Porque siempre brilla el sol Y todas las mañanas, a ver si me haces caso A pasear en bicicleta por el pueblo El mar es tan bello desde allí Veremos las marcas Que durante el verano descansan Y dejan paso a los chicos que hacen surf con fredesí Suenan alegres campanas en el centro de mi corazón No sé si te gustan los gritos pero me suenas a su canción Tengo tantas ganas de hablarte de los discos de mi colección De llevar que esa cala en donde el agua no es tan frío Porque siempre brilla el sol Venir a pensar, venir a pensar Venir a pensar